Samsung ha captado la atención del mundo tecnológico con su evento Galaxy 1 Packet en París, presentando y lanzando sus últimos modelos de smartwatch, el Galaxy Watch 7 y el Galaxy Watch Ultra. Estos nuevos dispositivos llegan con innovaciones tecnológicas y diseños impresionantes, desde procesadores de 3 nanómetros hasta avanzadas funciones de seguimiento de salud. Quédate hasta el final de este video para descubrir todas las especificaciones, precios y características que hacen de estos relojes inteligentes una adición imprescindible para los entusiastas de la tecnología y el fitness. Bien, empecemos con el Galaxy Watch 7, el cual fue presentado y tendrá disponibilidad en dos tamaños diferentes. La versión de 40 milímetros tiene dimensiones de 40.4 x 40.4 x 9.7 milímetros y pesa 28.8 gramos, mientras que el de 44 milímetros mide 44.4 x 44.4 x 9.7 milímetros y pesa 33.8 gramos. Esto nos lleva a que tengamos una diferencia de pantalla de ambos dispositivos, por lo cual la variante más pequeña es de 1.3 pulgadas 432 x 432 píxeles, mientras que el modelo más grande es de 1.5 pulgadas 480 x 480 píxeles. Ambos displays son Super AMOLED Always On Displays, garantizando una visualización clara y brillante en cualquier momento. Y si nos vamos al interior de estos relojes inteligentes, vamos a encontrarnos con que ambos tamaños están equipados con el mismo procesador. Un Exynos W1000 con tecnología de 3 nanómetros, los cuales están acompañados con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. En estas especificaciones, la novedad es el chipset, ya que es el primer uso de procesadores de 3 nanómetros en la línea de relojes Galaxy. Y esto no es un simple cambio, ya que Galaxy dice que tiene un 30% más de eficiencia de batería, a pesar de que sean 3 veces más rápido que la versión anterior. La diferencia en el interior de esta variante la vamos a ver en la capacidad de batería, Por su lado, el de 40 milímetros tiene una batería de 300 miliamperes, mientras que la de 44 milímetros cuenta con una batería de 425 miliamperes. Ambas con soporte para carga rápida inalámbrica, basada en WPC. Y en cuanto a las funciones de salud, el Galaxy Watch 7 incluye monitores de ritmo cardíaco, oxígeno y sueño. También introduce nuevas características como rutina de entrenamiento, que permite combinar diferentes ejercicios y carrera, que compara el rendimiento actual con el pasado en tiempo real. Además, incorpora un algoritmo de IA para el análisis de sueño, seguimiento de apnea del sueño autorizado por la FDA, alertas en tiempo real de ritmos cardíacos anormales altos o bajos, y monitoreo de fibrilación auricular. También ofrece electrocardiogramas, ESG y monitoreo de presión arterial. Ahora, en cuanto al sistema y conectividad, funcionan con el sistema operativo Wear OS basado en One UI 6 Watch, y son compatibles con Android 11 o superior. Vienen con Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 y 5 GHz. Disponen de NFC y tienen como opcional LTE, lo cual me parece bastante completo y muy buena tener la opción de elegir el modelo con LTE. Tienen una clasificación IP68 con resistencia 5 ATM. Y claro que traigo los precios a los que fueron presentados estos dos smartwatches, pero ten en cuenta que estos son precios para Estados Unidos, por lo que puede haber alguna variación dependiendo del país en el que lo compres. El modelo de 40 milímetros fue lanzado en 299 dólares, y por su lado, el de 44 milímetros lo lanzaron en 329 dólares. Ahora, como dije antes, estos modelos tienen la opción de comprarlo con LTE 4G. Claro que si adicionas esto, el precio aumenta, y el más pequeño queda en 349 dólares, y el más grande en 379 dólares. Bien, ahora vamos a pasar al Galaxy Watch Ultra, pero antes, te pido que si te está gustando este contenido te suscribas para que puedas continuar viendo videos de todas las noticias y novedades tecnológicas. El Galaxy Watch Ultra se presenta en una única variante de 47 milímetros, con dimensiones de 47.1 x 47.4 x 12.1 milímetros y pesa 60.5 gramos. Cuenta con un marco de titanio y cristal de zafiro. Tiene una pantalla Super AMOLED Always On Displays de 1.5 pulgadas, 480 x 480 píxeles, con un brillo máximo de 300 nits. Comparte el mismo procesador, almacenamiento y sistema operativo que el Galaxy Watch 7, pero la diferencia que ofrece es que tiene una resistencia al agua de 10 atm. Este modelo está respaldado con una batería de bastante mayor capacidad que los otros modelos, una de 590 miliamperes, que soporta una carga rápida inalámbrica basada en WPC. Samsung afirma que ofrece la mayor duración de batería en la línea de Galaxy Watch, con hasta 100 horas en modo ahorro de energía y hasta 48 horas en modo ahorro de energía durante ejercicios. Y si nos vamos al seguimiento de salud y fitness, el Galaxy Watch Ultra incluye todas las características del Galaxy Watch 7, además de una nueva función de mosaico multideporte que permite rastrear entrenamientos de múltiples cursos. También introduce la función de potencia umbral funcional, FTP, para medir la potencia máxima de ciclismo. Impulsado por IA, el dispositivo muestra zonas de frecuencia cardíaca personalizadas para ayudar al usuario a trabajar una intensidad óptima. Además, cuenta con un botón rápido para iniciar y controlar entrenamientos instantáneamente, una sirena de emergencia y un modo nocturno. Y en cuanto a la conectividad, tiene lo mismo, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC y la única variante ya tiene incorporado 4G LTE, el cual fue lanzado a un precio de 649 dólares. Ambos modelos ya están disponibles para preordenar desde el miércoles 10 de julio y saldrán a la venta el 24 de julio de 2024. ¿Y qué piensas sobre estos nuevos smartwatches de Samsung? ¿Comprarías alguno? No olvides suscribirte y dejar un like que eso ayuda mucho para que pueda traer noticias con más frecuencia.